Bueno, Antonio, buenas. ¿Cómo ha ido tu semana? Muy bien, Matías, muy bien. La verdad es que siempre atropellado por la inteligencia artificial un poco, por todas las novedades, las noticias, los debates. Y bueno, también un poco me siento con una carga extra, porque nuestra nueva época basada en que tenemos que soltar hot takes, Matías, para elevar el nivel de polarización y crispación, y conseguir con ello el éxito, pues, bueno, tengo aquí con esa responsabilidad, Matías. ¿Tráis alguna hot take preparada entonces para hoy? Tengo una, tengo una, pero no sé si atreverme a soltarla, Matías. La puedo contar así de repente, aunque puede ser que perdamos las escuchas a partir de ahora, Matías. Pues mira, yo estuve en Huelva viendo el primer cohete español, pero se me olvidó preguntarle si usanía para algo, la verdad. Bueno, posiblemente, hombre, yo creo que de estas cosas tan tradicionales, lo mismo lo han programado en COBOL. Son industrias un poco conservadoras, creo yo, ¿no? Que tienen que asegurar mucho. Bueno, ellos en peles de Space son sangre fresca, me imagino que estará todo en Python, ¿no? Bueno, puede ser, sí, claro. Bueno, ¿alguna novedad sobre Spursito, tu nuevo ídolo de internet? Sí, desde que cubriste a Spursito, lo veo más por todas partes, Matías. No sé cuál es la causalidad de esto, si va en una dirección o en la otra, pero claro, en el diario ASS, una pieza sobre Spursito, en la que nuestro youtuber favorito, nuestro, bueno, no youtuber, streamer favorito, analizaba toda la polémica alrededor de la Kings League, ¿no? Y, bueno, la verdad es que, eso sí, había pocos comentarios, ¿eh? Que la audiencia de ASS.com, aquí no sueltó mucho, cero comentarios, pero bueno, Spursito dejó ahí sus opiniones, y es genial de que ASS, bueno, en general de los periódicos deportivos, están evolucionando a tabloide, ¿no? Que no se quede tráfico, la sueltan, ¿no? Entonces, Spursito es ahora garantía de audiencia, Matías, y por eso debíamos tener una sesión de Spursito. Deberíamos invitarlo, y además me sorprende porque el diario oficial de la Kings League, por decirlo de alguna forma, es el Marca, que tiene su fotocall, incluso allí donde tiene montada la Kings League y cubre todas las jornadas, y que esté Spursito en el ASS, que es la competencia, me ha extrañado, pero también es cierto que he visto a Spursito en la Kings League gitana, que es una liga que se ha montado un grupo de gitanos en paralelo a la Kings League, así que me parece que este chico no se vende a nadie, y no le importa estar ahí entre dos aguas. Hablemos de IA. Hablemos de IA. Hay un montón de noticias de actualidad, Matías, yo creo que no sé si nos va a dar tiempo a un tema principal, porque es que todos los temas son prácticamente principales, y dan para un montón de debates, tenemos que recuperar el tiempo perdido, y yo traía una noticia doble, para empezar, que son como dos corrientes que colisionan, Mati. Por un lado, están desarrollando, o hay estudios y herramientas basadas en inteligencia artificial para desfotoshopear, desfotoshopear las imágenes. Es decir, son modelos de inteligencia artificial que detectan si una imagen, si una fotografía publicada ha sido editada y mejorada, al final tratada con Photoshop, ¿no? Sí. Al final esto, por ejemplo, en las revistas, en las portadas de revistas, etc., todas las fotos, por ejemplo, es una modelo, y usan la herramienta de licuar del Photoshop para meterle los pómulos, para que tengan una figura más estilizada, etc. Si esto entrenas a una IA, pues para detectar con una serie de muestras de, mira, la imagen antes y después, luego puedes reconocer patrones para comprobar si una imagen está retocada con Photoshop. Esto me parece muy interesante porque vivimos en una era en la que no sabemos si estamos tragándonos un deepfake o una imagen falsa, una imagen editada. Supongo que las IA también, al mismo tiempo que nos engañan, van a ser nuestro soporte para reconocer estas falsificaciones. Sí, claro, porque al mismo tiempo, durante estas semanas, Matías, ha dado mucho que hablar del nuevo filtro de TikTok. Bueno, ha habido una serie de nuevos filtros de TikTok, han tenido bastantes novedades, pero hay uno especialmente que, bueno, que de alguna manera ha interesado mucho a la gente, que es el de Bold Glamour. Es un filtro de belleza, en teoría, ¿no?, en el que, bueno, los resultados son, no sé cómo decirlo, son absolutamente espectaculares, ¿no? Es decir, de cualquier persona, de cualquier individuo, mujeres y hombres, yo he visto los compartidos más con chicas, pues el salto de, es que no sé cómo, qué palabra utilizar, Matías. Tú has probado, tú no eres un gran usuario de TikTok, quedó claro en el episodio anterior, yo lo he probado, a mí no logra embellecerme lo suficiente como para yo sentirme seguro, pero los resultados son... Creí que ibas a decir, no logra embellecerme suficiente porque, claro, aquí hay una planta, aquí hay un... Pero he visto, por un lado, un meme de gente que sale primero en el vídeo con el filtro y luego se lo quita, entonces ves como el downgrade, ves el bajón total, entonces me parece un meme un poco humillante. Y por otro lado, pues también las elucubraciones de lo que esto puede ocasionar a nivel psicológico en los jóvenes, pero es que es muy espectacular porque es un salto de calidad respecto a los filtros anteriores que partían de la imagen 2D de la cámara y mapeaban esto que llamamos filtro, en realidad es una máscara en 3D, ¿no? Bueno, ahora utilizan IA, aunque TikTok no lo admita, claramente utilizan una IA porque pasas la mano por delante y no se te despegan los ojos, que es la cosa que pasaba con los filtros de belleza de TikTok, el resultado es absolutamente espectacular. Sí, 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 además recuperan, hay una pieza muy chula en The Verge que analiza un poco la parte técnica y recuperan, bueno, un modelo de redes neuronales que tuvo su momento y que ahora estaba poco usado, que son las GANs, las redes adversativas en las que, digamos, se enfrentan dos redes, ¿no? Habitualmente una que genera y otra que chequea, entonces en ese enfrentamiento en que se van pasando información las dos van mejorando, entonces, bueno, técnicamente es una pasada. Y luego socialmente, en verdad, yo entiendo un poco la preocupación esta de, bueno, la competencia o la exigencia de capital erótico que puede suponer la exposición en las redes y la exposición a las, bueno, a las muestras de capital o de belleza de otros, ¿no? En Instagram sobre todo, en TikTok, pasa que eso ya está, es decir, ya lo tenemos. Digamos, tú te vas a la lupita de Instagram y está ahí, ¿no? No hay mucho más que cambiar en ese sentido. Pero, por otro lado, yo veo estas cosas, Mati, y pienso que, bueno, aunque no estemos de hablar del metaverso, nuestra presencia en digital, un poco ese concepto de quién vamos a ser nosotros en lo virtual, claro, la gente guapa como nosotros, Mati, tiene una cosa, ¿no? Que a veces la fotografía o el vídeo no recoge bien exactamente nuestra belleza, ¿no? Entonces, en ese yo que seremos en lo virtual, no tenemos derecho a ser más guapos o tenemos que vivir bajo la esclavitud genética de a quién le han dado más belleza a sus genes o no. Esa es una desigualdad de partida. En cambio, estos filtros son grandes igualadores en esa belleza de capital que tú, capital erótico, que puedes mostrar en plataformas. Así que yo creo que también hay otro argumento a la contra un poco de esta doctrina de no usemos filtros de belleza porque son irreales. Es menos invasivo que una cirugía estética. Y yo tengo otro hot take. Siempre que se habla de estos filtros, se habla del daño que va a causar en los jóvenes, sobre todo en las niñas, etc. Pero la realidad es que la gente que usa este tipo de filtros son de milenias para arriba. Sí. La gente más joven, si tú abres su Instagram, es que ni siquiera comparten fotos. Es que comparten solo. En historias destacadas de Instagram comparten fotos un poco así como artísticas, un poco así como en blanco y negro. Pero esto de mostrarse como supermodelos perfectos, esto solo lo hacemos de los milenials para arriba. Claro. Además, hay otra ventaja, Matías. Tú, por ejemplo, vas a hacer una película o un programa de televisión. ¿Qué es lo que hace la gente del cine y de televisión muchas veces con buen criterio? Es poner gente guapa. Los actores famosos, etc., las grandes estrellas, son atractivos. A lo mejor no son muy bonitos algunos, pero tienen cierto atractivo, cierto magnetismo. Claro, yo creo que esto es una gran oportunidad para los actores feos. O anodinos, o poco agraciados. Tú eres un gran actor, pero no tienes ese gancho sexy que atrae a las masas a verte al cine. Bueno, estos cambios, estos filtros, este CGI barato que vamos a ir teniendo, puede ser un empuje para todos esos actores que ven truncada su carrera por el injusto reparto de la belleza. Bueno, yo me alegro de que hablemos de nuevo de Gantz, porque cuando yo cubría más inteligencia artificial en el pasado en Gizmodo, siempre eran Gantz, eran estas redes antagonistas, generativas antagonistas. Y de un tiempo a esta parte todos son transformers, 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 básicamente por la irrupción de ChatGPT o de GPT-3. Y, sorpresa, resulta que un directivo de Microsoft, en concreto el CTO de Microsoft de Alemania, Andreas Braun, dice que esta semana llega GPT-4. Yo creo que al pobre Andreas le ha tenido que caer una. Es que en un evento súper random, en el que estaban presentando la presentación local en Alemania de lo que van a hacer Microsoft, y suelta ahí el... No, no, es que el GPT-4 llega la semana que viene, que es un poco la noticia tecnológica del año que está esperando todo el mundo. Y, bueno, además creo que mencionó que iba a ser multimodal, luego hablaremos un poco de los modelos multimodales. Y multilingüe, que es impresionante. Bueno, eso un poco ya ha vuelto otra vez esa agitación, ese hype, alrededor de lo que pudiera ser GPT-4. Y la verdad es que hay eventos de Microsoft esta semana. Es decir, esto sí es muy confirmado, que es el 16 de marzo, hacen un evento llamado Reinventar la productividad con inteligencia artificial. Bueno, ahora hablaremos también de productividad e inteligencia artificial. Ahora, la sorpresa, ¿por qué? Pues porque comentábamos que venía diciendo Sam Allman que hay que bajar las expectativas sobre GPT-4. Esta semana, bueno, la semana anterior, cuando se filtra esto, cuando este hombre publica esto, hemos vuelto a ver ese meme de GPT-3, un globito pequeño, y GPT-4, un globito enorme. Entonces, creo que una vez que desmintamos esto, con la presentación de GPT-4, imagino que ese meme quedará atrás, y por fin descubramos lo que es realmente GPT-4, y si es multimodal, pues las posibilidades que abren. Sí, bueno, yo creo que ahí mantengamos la expectativa. Yo, por ejemplo, con el evento de Microsoft, por cómo se ha presentado, porque no hay nadie de OpenAI, entre los conferenciantes, no creo que esta semana ese evento de Microsoft sea el de presentación de GPT-4. Me extrañaría mucho, me suena más, a vamos a meter por productividad lo que tenemos actualmente, es el GPT-3.5, de hecho, GPT que está integrando Microsoft en todos lados, en la suite de Office, en Word, en Excel, en PowerPoint, y que ahí, digamos, este mensaje de vamos a mejorar la productividad, pues, de alguna manera, tiene sentido que lo presente en Adela, no nadie de OpenAI, ¿no? Entonces, lo de GPT-4, no sé, también cabe la posibilidad de que Andreas Brown tenga un poco de lío, es decir, a veces los directivos, claro, hay muchos números, tres, cinco, cuatro, ¿no? En cualquiera se puede equivocar. Y me extraña un poco que lo anticipen de esta manera tan cutre, ¿no? Pero bueno. Bueno, iniciaremos otra vez el ciclo de revuelo absoluto, sale un montón de gente en Twitter vendiéndonos esto como una gran revolución, y luego empiezan a aparecer los errores, los problemas, las limitaciones, que comentaremos también en el podcast. Bueno, tengo una primicia, Matías. Atención. Porque teníamos un epígrafe del guión sobre copyright y creaciones de ellas, con un caso estadounidense, pero tenemos un contacto en el registro de la propiedad intelectual de Madrid, que nos explica y nos cuenta que han empezado a denegar las solicitudes de obras creadas con MidJourney como propiedad intelectual en España, y bueno, de alguna manera este... Bueno, encargado, te voy a buscar el nombre, pero me gustaría citarlo con su nombre, ya que ha tenido la generosidad de darnos esta primicia. Es nuestra segunda exclusiva porque teníamos el gobierno autonómico que no pudimos revelar cuál era, que yo estaba usando. Bueno, es Alejandro Puerto del registro de propiedad intelectual de Madrid. Entonces, claro, no nos puede asegurar, Alejandro, que estos estén todos los registros de propiedad intelectual de toda España, porque es competencia autonómica, aplicando las mismas reglas, pero sí nos asegura que en Madrid han tomado la decisión de, pues básicamente, de denegar las solicitudes de obras creadas con MidJourney. Y esto nos lleva un poco también al caso famoso en Estados Unidos del cómic de Zarya of the Town, en el que, bueno, la autora, que es Chris Kastanova, que en Twitter es muy interesante, es una, bueno, una artista, una creadora que es muy proía, pues creó este cómic en el que muchos de los dibujos pues están creados con MidJourney. Y, bueno, intentó registrar el cómic como propiedad intelectual, con su copyright, etcétera, su derecho de autor y toda la pesca. El caso es que ha habido bastante confusión sobre si se aceptaba ese solicitud de copyright o no se aceptaba o qué es lo que entraba dentro de la solicitud. En esto coincido mucho con un mangaka japonés que se llama Ken Akamatsu, que es un legislador en Japón, que ha propuesto permitir a los artistas excluirse de los conjuntos de datos de entrenamiento y concederles licencias a los desarrolladores de IA para que puedan pagarles a los artistas por incluir su trabajo en estas muestras. Sí, ahí, Matisse, es que, claro, fíjate lo que dice... Yo estoy muy de acuerdo contigo. Es decir, yo creo que al final iremos a algo de este tipo en el que se puede entrenar a la inteligencia social con tus obras. Es opt-in. Es decir, puedes elegir estar... O incluso deberías... Bueno, ahora mismo creo que lo que ha hecho Estable Diffusion es opt-out. Es decir, por defecto vamos a entrenar a las IA con todo lo que pillemos, pero si quieres te puedes hasta excluir. Y un poco luego lo que hizo Adobe con su tema de stock era, bueno, si se genera dinero con este proyecto, pues habrá un reparto también entre los... Habrá una parte que se dedique a los que... Sus obras alimentaron la IA con las que hemos generado el servicio. Yo creo que iremos a un esquema muy parecido a ese punto. Luego hay otro debate que es interesante porque la razón... La foto final que se explicaba sobre el caso del cómic que hablamos es que, de alguna manera, el cómic completo por la obra, el guión, etcétera, sí es copyright y sí tiene los derechos, pero de los dibujos concretos que se han creado con Big Journey, no. Tiene una cosa un poco confusa porque dicen que el punto por el que no se concede el copyright sobre estas imágenes con Big Journey es porque como el autor, la chica o la creadora, no puede predecir exactamente el resultado que va a salir, esa aleatoriedad, esa estocástica que es propia e intrínseca de los modelos de difusión en los que se basan Big Journey, Stable Diffusion, Dalí, etcétera, entonces, no se le puede dar ese copyright a la usuaria del Big Journey, lo cual es un poco casi de explotar la cabeza y al final hay una cosa casi conceptual que tenemos que acabar consensuando es si las imágenes son creadas por la IA o son creadas con la IA, que fíjate que solo en ese intercambio de términos está la clave de todo, es decir, cuando tú usas Big Journey y creas una imagen, es como cuando estás usando Adobe Premiere o estás usando Photoshop o estás usando cualquier herramienta que te ayuda en el procesado o realmente la está creando ese artefacto software y tú no eres tanto el agente que dirige el proceso creativo, no sé si me explico. Aquí estoy de acuerdo con los Furries porque en Furafinity este foro de imágenes de Furries dicen que el contenido creado por inteligencia artificial no está permitido en Furafinity exactamente por lo que tú dices, ¿no? porque no es una herramienta para crear imágenes con IA sino que las imágenes están creadas por IA. Pero bueno, al final esto es debatible. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, yo creo que va a haber comunidades y entornos digitales más abiertos a obras con crear también. Fíjate que aquí cada uno lo hicimos distinto. Tú dices por IA, yo digo con IA y va a haber comunidades y entornos digitales más cerrados que digan que no quieren ese tipo de producción y ya tenemos todos los problemas que hablamos en el capítulo anterior de masificación, de miles de obras, etcétera, que pueden tenerlos abiertos a la IA y los problemas de oye, ¿soy capaz de detectarlos realmente cuando se usa IA o cuando no? Que van a tener los que quieran cerrarse. Bueno, de copyright, aunque sea un tema denso y un poco aburrido, vamos a tener que hablar bastante porque todo lo que se Se parece esto al internet de los 2000. Bueno, y lo que se viene también con el vídeo generado, en fin. Esto va a dar para mucho y va a ser largo, pero he prometido antes hablar de productividad y vamos a hablar de un estudio muy interesante, muy interesante que sean pues resultados provisionales y pendientes de revisión, pero dos investigadores del emite han publicado que CharGPT en un grupo de consultores, analistas, descubrieron que ayudaba a mejorar la productividad en un 35%, eran un 35% más rápidos en su trabajo. No solo más rápido, sino con un incremento de calidad en su trabajo, que esto fue evaluado por otro grupo que no era conocedor de que habían sido asistidos con CharGPT y por supuesto había un grupo de control, o sea, un estudio a priori serio, ¿no? Entonces, la clave de este estudio es que los trabajadores menos productivos, que no sé si podemos definir como menos cualificados, tuvieron más dificultades para usar CharGPT como herramienta de asistencia, pero al mismo tiempo fueron los que más vieron incrementada su productividad. En cambio, pues, los más productivos no la vieron tan incrementada y por tanto, al final, CharGPT ayudó a igualar la plantilla, ¿no? Sí. ¿Tenemos algún hot take sobre esto? No, mi hot take es más de fondo, Matías. Yo creo que, claro, yo te lo iba a lanzar al principio del episodio, pero me cambiaste de tema, pues, ahora tengo que soltarlo más adelante, luego lo veremos, Matías. Pero tú también traes uno, ¿no? Bueno, el caso es que en productividad es muy prometedor esto, ¿vale? Yo me lo tomo con cierta prudencia, sobre todo porque con consultores mejoras la productividad, claro, todo el día haciendo PowerPoint, broma, es broma, amigos consultores. He estado también ahí, no pasa nada. El punto es que es muy prometedor, pero son resultados muy provisionales. la duda siempre con el uso de ChagPT y estos modelos grandes de lenguaje es que la salida, lo producido sea igual de fiable, correcto, etcétera, que lo hecho por el experto humano, entre comillas, ¿no? Pero los resultados son muy prometedores y aunque la productividad es poco sexy, no tiene muy buena prensa, no salen titulares, ¿no? donde hemos mejorado una mejora de la productividad de la sociedad, no produce excitación ni vítores, ni da mucho tráfico en muchos dientes, tampoco en los medios, es muy relevante y muy potente, ¿no? Esto es casi, no debía decir que es, oye, el cambio de la agricultura artesanal al meter el tractor, ¿no? Que de repente el que se queda atrás pues necesita 30 personas ahí cosechando el trigo, mientras que uno solo en un país occidental, gracias a la productividad que te da el tractor, pues uno solo hace el trabajo de 30. Claro, a lo mejor no va a ser el salto de la revolución industrial, pero en la sociedad del conocimiento y en esto que trabajamos tanto con información, si mejoramos la productividad ahí son rendimientos, eso es riqueza, que ya veremos cómo se reparte, eso es menos tiempo de trabajo también, puede ser, entonces, bueno, creo que a lo mejor esto puede ayudar a toda esa visión de la jornada de cuatro días que es un intento de conquista que hay encima de la mesa de la sociedad que podría ser muy positivo y yo soy muy partidario, pero que, claro, para conseguir que los económicos influyan, que los económicos funcionen, necesitamos mejoras de productividad y si esto lo trae pues fue fantástico. Oye, dices lo del tractor, dices lo del tractor, pero en otro informe aparte de GitHub sobre GitHub Copilot dicen que las mejoras de productividad en los programadores son de hasta el 50%, y esto en comparación con la máquina de vapor que llegó al comienzo del siglo XIX es el doble, o sea, aquello fue una ganancia del 25% de productividad. Yo no sé si aquí se han pasado tres pueblos o realmente estamos ante algo histórico, ¿no? Bueno, pues hay un poco la gente de programación que dedicamos un capítulo y hablarlo también a los datos de GitHub, pues también es un proveedor y además, fíjate, se cumple el patrón Matías, porque yo he hablado con algunos programadores junior, gente que está empezando, incluso gente que se está reciclando gracias a cursos intensivos, bootcamps y este tipo de prácticas y ellos son locos, enamorados de Copilot, GPT, y todas las herramientas que le ayudan en un momento a desatascarse y ven muchísimo valor ahí. Entonces, para los juniors es muy valioso y luego ves, por ejemplo, le leí hace un tiempo a Cholete, es uno de las grandes figuras de la IA que trabaja en Google, etcétera, y dices, bueno, no es para tanto, solo me han mejorado como un 5% a mí, ¿no? Entonces, claro, se da un poco el patrón que han encontrado los del Meet. Si ya estás arriba del todo, sabes muchísimo este tipo de servicios, pues te mejoran poco, poco realmente, pero si eres junior, esto, vamos, va a ser la leche. Claro, la implicación de que los juniors sean mucho más productivos con estas herramientas es que más que complementarlos, los están sustituyendo en gran parte y a ver si el empresario esto lo ve como una mejora de productividad o como una oportunidad para quitar un sueldo de en medio. Bueno, ahí la mejora de productividad es que ya hemos hecho, los grandes debates ya lo hemos mostrado en monos estocásticos, Matías, es decir, ¿quién va a quedarse con la mejora de productividad que trae la inteligencia artificial? Que era el anuncio de Jasper que comentamos que todos los empleados pues se iban felices, trabajaban menos, les aumentaban los sueldos. Bueno, eso es una posibilidad. Otra posibilidad es que el empresario diga, bueno, pues no necesito gente tan senior, me puedo ahorrar en sueldo y capturo yo en forma de beneficios esta mejora de la productividad. Pues veremos. Yo creo que al final lo más probable es un escenario intermedio en el que las empresas tecnológicas puedan contener o revertir incluso un poco la escalada de sueldos y salarios que se ha dado en el mundo del desarrollo software que ha sido lo último de que ha sido impresionante y espectacular y por otro lado es posible que los trabajadores puedan capturar parte de esta mejora de productividad en probablemente en menos horas de trabajo. Veremos, veremos. Oye, Toño, tenemos que volver a traer a Cristina Urdiales al podcast porque han seguido saliendo temas que mezclan inteligencia artificial con robots y el tema empieza por meter un poquito más, ¿no? Un poquito más de aquel robot de Tesla que era un nombre de disfrutar. Fue sacar nosotros el episodio, Matías, y de repente se vuelve loco en un sector. Bueno, en este caso Google ha lanzado o ha presentado Palm E que he visto que lo has traducido como Palm Encarnado. Me ha gustado mucho esa traducción de Palm Embodied y, bueno, son investigadores de IA de Google y de la Universidad Técnica de Berlín que han desarrollado este modelo multimodal. Otra vez sale multimodal, tenemos que acabar explicando esto. con 562.000 millones de parámetros que integra visión y lenguaje para el control robótico. Entonces, ¿qué puedes hacer? Por ejemplo, puedes decirle a un robot en lenguaje natural tráeme la bolsa de patatas fritas y el brazo robótico genera ese plan de acción para moverse y coger la bolsa de patatas y llevártela a la mano, ¿no? Esto, por cierto, no sé si viste porque fue bastante coñazo la presentación del Investor Day de Tesla. Lanzó una pullita Elon Musk cuando tocó hablar del Tesla Optimus que todos sabemos que eso no va a llegar pronto. Enseñaron un vídeo de un robot del Optimus ensamblando otro Optimus y Elon soltó algunos hot takes como los que buscamos nosotros en este podcast como que Tesla es la empresa más avanzada del mundo que nadie está a su nivel en inteligencia artificial aplicada al mundo real por lo que el Optimus tiene más posibilidades que, por ejemplo, lo que puede hacer Google con Palm y aunque yo me imagino que la pullita va más por Open Eye por lo que picado está y lo ardido con Google puede estar tranquilo porque de aquí a que Google lo aplique puede pasar años y años y quedará en el cajón de cosas cogiendo polvo a Google es muy interesante lo de multimodal y lo de Palm y porque Microsoft también ha sacado otro multimodal que se llama Cosmos está este anticipo de GPT-4 que podría ser también multimodal y al final multimodal es un modelo en el que puede procesar y entre comillas siempre porque comprender es mucho decir pero bueno puede procesar tratar diferentes tipos de datos aplicado a HGPT pues sería un HGPT que no solo se maneja con texto sino también con imágenes audio vídeos pero esto forma parte del dataset de entrada no solo es que HGPT luego puede hacer un dibujito ASCII o el Visual AGPT que ha sacado Microsoft que integrando luego un modelo de otro tipo te saca una imagen o te puedes responder con imágenes no en el propio dataset de entrenamiento estos sistemas pues han procesado pues esos vídeo imágenes audio todo 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 simultáneamente esto es muy importante por dos cosas una es pensemos que HGPT o GPT3 no tienen una experiencia del mundo todo lo han aprendido leyendo es como si criáramos una cosa en la que todo su conocimiento al final es de leer ha podido leer sobre el Guernica de Picasso y decirte cosas sí pero nunca lo ha visto entonces gran parte de la experiencia del mundo de la experiencia real pues queda vedada y entonces la construcción de entre comillas un sentido común de cómo funciona el mundo parece muy difícil de alcanzar solo si entrenamos los modelos con texto ¿por qué digo esto? porque uno de los grandes protagonistas del capítulo que viene Matías te voy a proponer que sea el debate sobre la inteligencia artificial general o bueno históricamente se llama también inteligencia artificial fuerte o inteligencia artificial de nivel humano ya matizaremos en ese capítulo pero parece un requisito para acercarnos a una inteligencia artificial más humana que la experiencia de estos modelos incluya toda la experiencia que pueden tener los humanos incluso para la comunicación personal es decir gestualmente me da la impresión de que a lo mejor estoy corriendo un poco Matías es broma pero puedes entender mucho de la gestualidad del tono no solo de la transcripción de Matías hoy en el podcast sino de un montón de información que se estaría perdiendo alguien si solo lee lo que tú has dicho ¿no? entonces esta parte de multimodal va a ser la perdón la moda de modelos de lenguaje de 2023 seguro y creo que han empezado la carrera por ahí bueno pues nos quedamos tenemos que titular el episodio como multimodal y te propongo poner en youtube una de nuestras caras pasadas por el filtro este de tiktok como gancho no la verdad bueno aunque has dicho que no es una IA multimodal es otra cosa lo de visual GPT que ha presentado Microsoft está bastante guay le puedes pasar una foto de no sé creo que era un perro con un libro y le decías en lenguaje natural ahora quita el libro de la foto ¿no? era capaz de reconocer cuál de los dos objetos era el libro quitarlo y generar la nueva foto sin el libro ¿no? entonces si ChatGPT fue un éxito porque es digamos una interfaz que a la gente se siente cómoda y que le gusta usar me imagino que un GPT4 multimodal que dé lugar a un ChatGPT multimodal va a ser para mucha gente el acceso pues por ejemplo a eso a una generación o interpretación más fácil de las imágenes que con las herramientas que ya existen y por supuesto para las startups abre todo este mundo de oportunidades que has mencionado como reconocer imágenes bueno reconocer imágenes hay un montón de aplicaciones entonces estaríamos todo el día todo el día hablándolo ¿no? como el QA visual ¿no? este que tenemos apuntado como una de las posibilidades del Cosmos 1 de Microsoft ¿no? para diseñar una página web que una guía te pueda asistir en eso ¿no? sí, sí, sí yo creo que bueno las posibilidades están ahí vamos a ver que yo creo que todavía estamos en la fase de paper investigación inicial y que a lo largo del año veremos cosas visual GPT prometedor y creo que por ahí van a los tiros pero por no irnos de la robótica demasiado pronto hay una startup que está empezando a salir de los americanos llaman el Steel Small ¿no? del modo ahí fuera del radar y que se llama Figure Figure pues es una empresa que quiere hacer robots humanoides un poco al rollo Elon Musk han recibido 100 millones de inversión lo cual no está mal y bueno un poco deben de entender que la versión 1 del robot humanoide que pueda funcionar entre nosotros mide 1,70 y poco más es decir de momento lo que tienen son CGI muy guapos que eso siempre ayuda a conseguir inversor de momento 1,70 lo dices porque no es una amenaza ¿no? a ver yo pido 1,73 a mí me podría ganar en una pelea ¿no? y hemos visto hemos visto gente de 1,70 muy peligrosa en la historia rollo Napoleón Hitler sí claro yo creo que si el robot viene con bigotito podemos arquear la ceja ¿no? no pero digo lo de 1,70 porque intenté sacar datos concretos venga ¿de qué van a hacer? pues el único dato concreto o factual es que el robot con el que trabajan mide 1,70 pues está bien ¿no? el punto es que a largo plazo dicen que van a ser tener robots humanoides antropomórficos de los que hablamos con Cristina para cuidar ancianos realizar trabajo físico incluso construir nuevos mundos en el espacio claro ahí ya está pero que probablemente el primer producto que saquen sea un wearable se han venido abajo muy pronto no sé qué bajona ¿no? hombre yo creo que al final si esto funciona por suscripción Matías probablemente tendrás que elegir ¿no? tú te encargas tu robot humanoide y tienes que decir qué feature les compras ¿no? es decir que me traigan las cervezas de la nevera pues 30 céntimos al mes que me como ahora todo por suscripción y como se ha puesto Twitter y Facebook y tal entonces cada feature pues probablemente no nos cueste un dinerito extra de suscripción al robótico ¿no? yo vamos espero que saquen la del gazpacho porque se acerca el verano Matías y yo creo que un robot que me haga el gazpacho yo por eso a mí no me lo pensaba ¿eh? bueno yo en la cocina necesito mucha asistencia toda la que pueda tener me vendría bien y también planchando aunque mi generación ya no planche pues para estar un poco más adecuado para los estándares de mi suegra me gustaría también que el robot supiera hacer eso o sea de la cocina pasa a la plancha va bueno te traigo más cositas Mati aquí estamos un poco como recolectando de las últimas semanas y las voy a juntar las dos porque yo creo que bueno dan para un mismo debate ¿no? Spotify aparte de tiktokizarse un poquito en la aplicación móvil ha lanzado la función DJ que de momento en España no tenemos solo Estados Unidos y Canadá pero la idea es que con una voz sintética pues en las recomendaciones musicales que te hace Spotify pues te dará un comentario cada 4 o 5 ocasiones como una especie de locutor radiofónico y que bueno usarán GPT 3.5 la API que dijimos en el episodio anterior que tenía acceso prioritario a algunas de las grandes compañías Spotify es una de ellas y de ahí sale su DJ ¿no? y aquí un amigo del podcast Guido Corradi dice que han perdido una gran oportunidad de llamarla Tony y Aguilar Tony y Aguilar hombre que Tony y Aguilar es un poco viejuno tú no has llegado a Tony y Aguilar ¿no? no Tony y Aguilar sigue por ahí rondando de hecho lo peor de esta idea es que en la radio lo que yo quitaría directamente son los locutores que introducen las canciones porque generalmente son monólogos como charlas de ascensor del tiempo que hace pero nunca son datos interesantes sobre la canción que vamos a escuchar en los artistas espero que el DJ de IA de Spotify pues por lo menos te cuente datos interesantes sobre las canciones ¿no? puede ser el punto es fíjate yo te decía que lo juntaba con otra noticia que es en ACHAP que para sus usuarios plus los que los que dejan los que dejan perras directamente por suscripción en ACHAP han sacado tú no lo llaman así ¿no? pero bueno va a haber un chatbot con el que tú puedes charlar básicamente alguien con el que tú puedes conversar y es que es una especie de eso de amiguito nuevo en la red social que tú tienes tus amigos humanos y luego tienes este chatbot solo si eres si eres usuario de pago claro Spiegel que es el super boss de 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 dice es que además de hablar con nuestros amigos familiares vamos a hablar con la inteligencia artificial todos los días y que bueno ahí está la propuesta yo creo que en los dos hay dos cosas Matías que hay que discutir una es oye eh eso de sentirnos acompañados que es una función a veces que tiene la tele encendida en casa que tiene la radio de fondo las voces humanas que están ahí aunque no le preste mucha atención hay cierta sensación de compañía es posible que la inteligencia artificial vaya a ocupar ese espacio y yo creo que ahí es el sentido del DJ de Spotify aparte de que Spotify cuanto menos música te ponga y más rellene con otras cosas menos se gasta y mejor para ellos ¿no? esa es una idea y la otra es oye y si es tan guay y si nos gustan más que los humanos tú piensas chatear con gente tiene sus problemas te llevan la contraria o no responden o no te reen tus chistes Matías es un comentario súper inteligente y oportuno y la gente no le hace gracia pero a la inteligencia artificial siempre le vas a caer bien Mati siempre te van a reír los chistes siempre va a estar disponible y si nos gusta más lo estamos envolviendo todo como si fuera Ger la película como si fuera esto a darle compañía a la gente a la que no le habla nadie los que tienen un seguidor en Twitter y nadie les retuitea les hace fab pero yo creo que esto se va a utilizar para otra cosa Antonio yo creo que esto se va a utilizar para generar frases para ligar con otras usuarias de Snapchat directamente ahí desde la plataforma que esta era además la temática del último episodio de South Park que hablaron de ChatGPT o sea tengo que acordarme de dejar en la descripción el trailer y que esto los usuarios de Snapchat nos dan tres vueltas más que para hacerles compañía lo van a aprovechar como herramienta para hablar con personas humanas posiblemente posiblemente a mí se me escapan a veces esos usos innovadores Matías no sé por qué motivo y razón siempre tienes en la cabeza bueno vamos a hablar de otras cositas ahí dejamos un poco esa compañía humana de las inteligencias artificiales empieza a haber una oleada de super inversiones en el mundo de la inteligencia artificial sobre todo en la generativa hemos dicho la de Figura de la de Robotico que recibe unos 100 millones Character.ai que es esta digamos empresa de conversaciones con gente famosa y cosas similares un billion mil millones de valoración han pescado 200 millones aquí está en Caracter hay una cosa interesante está uno de los creadores del modelo Transformer quizás eso sea un pueblo también de atracción es uno de los grandes referentes en el mundo de de la inteligencia artificial una persona que es una eminencia acaba haciendo un chatbot para hablar con famosos falsos otra vez yo me pregunto ¿te acuerdas del indio aquel que hablamos que te podía poner a hablar con Goebbels y con y con bueno no sé hombre Estable Difusion parece que están buscando pasta por una valoración de 4.000 millones el cofundador de DeepMind que se aseñó y el creador de Linkedin de Hoffman están buscando 600 millones para un asistente personal para la web que todavía no han enseñado a nadie Antrofic que usaron un modelo alternativo a GPT-3 se están posicionando como un rival de OpenAI pues está buscando valoraciones del tipo 4.000 millones es decir empieza a ver aquí una carrera de la inversión y de las startups bastante loca Matías sí está claro creo que esta gente espera por ejemplo ver a Putin por ejemplo los de CaracterA y metiéndose a ver ¿qué haría Stalin en mi lugar? ¿no? a Joe Biden ¿qué haría Obama? supongo que será una funcionalidad de pago si quieres que Stalin te aconseje pues no puedes bueno Antonio esta semana te has inventado una sección que me ha encantado y que quiero hacerla todas las semanas vale vale es que una sección siempre buscando innovar renovando el género del podcasting pues las secciones yo creo que nos ayudan mucho a eso Matías entonces me he cruzado con un par de intervenciones que yo creo que nos pueden dar para una sección que es basadísimo o haciendo la ciencia vamos a dejar el espacio por si se me ocurre una música que meterle para hacer esto más gracioso todavía nueva sección en bonos estocásticos basadísimo o haciendo la ciencia me gusta claro entonces tú tienes que decidir Matías la traigo yo pues la tienes que decidir tú ¿no? atención a esta declaración Matías hay inteligencia artificial pero nunca existirá la sensibilidad artificial entra un poco en el cuñadismo pero pero tiene su sentido tiene su sentido tiene su sentido tú lo ves que tiene su sentido bueno extiendo la la declaración porque la declaración completa también dice lo de la inteligencia artificial no tiene por qué ser malo creo que al final será una herramienta más igual un día le pido que haga una canción a los ferreiros estamos dando aquí una pista del basado y me quedaré con lo que me guste Iván Ferreiro aquí quiere trabajar menos igual que nosotros y como compositor no me da ningún miedo porque nunca existirá la sensibilidad artificial bueno hay que decidir esto es la ciencia esto es así o es basadismo de Iván Ferreiro que nunca nunca nadie la IA nunca podrá competir con él bueno yo creo que Iván Ferreiro está bastante basado también te digo que aunque lo que digas suene un poco como cursi tiene sentido o sea sensibilidad artificial tampoco es que sepamos muy bien cómo funciona la sensibilidad humana pero no parece que vaya a haber una sensibilidad artificial ya hay gente que se lo está creyendo que se está creyendo que los chatbots estos son humanos y sabemos perfectamente que simplemente se inventan no se inventan sino que predicen la palabra que viene a continuación de lo que tú le estás diciendo así que al final la sensibilidad existirá si la gente piensa que existe esto es lo que veníamos hablando yo creo que este Iván Ferreiro es un precursor del usuario de Nacha del que tú has hablado antes este tipo de frases las sueltas ahí pues claro hombre al final Iván Ferreiro tiene que ligar lo mismo ligar hablando de cualquier cosa común que buen tiempo hace el calentamiento global Iván Ferreiro que habla de la no existencia de la sensibilidad artificial como la suya fíjate que yo pienso que el primer cantante cantautor que va a hacer una canción sobre inteligencia artificial va a ser el señor Chinarro porque vas a disco por año prácticamente últimamente y siempre está muy atento desde una perspectiva pesimista a lo que pasa en la sociedad así que seguro que saca el señor Chinarro nunca fue una castañuela el tío de alegría no es su rollo pero eso nos permite Matías que buen que buen gancho han lanzado ahí pasar a puerta grande o enfermería porque te traigo atención esto lo he metido de última hora es un poco traicionero en el guión Matías el videoclip de rockeros con inteligencia artificial Mother Mind pioneros los malagueños Mother Mind pioneros en usar IA en el rock en castellano la banda malagueña de Ramones Ramones el líder de la inteligencia artificial en la banda promociona el tema carnaval de su primer trabajo discográfico con un audiovisual creado íntegramente de manera virtual a través de los algoritmos de bla 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 bueno Ramones y este grupo vamos a ver yo no los conocía Mother Mind aunque he visto que en el grupo está mucho pelo y mucho pelo si lo conozco más Matías porque la publicidad de los conciertos en Málaga es muy llamativo mucho pelo porque está muy bien puesto lo de mucho pelo el nombre bueno entonces claro el videoclip es para verlo es como estaba el difusión de hace unos cuantos meses y tal muy experimental muy experimental no lo acabo de haber resuelto Matías tú ¿cómo ves esa movida? bueno lo primero que estoy viendo el grupo y a mí me suena el de la izquierda un montón en este hombre está en todos los festivales a los que yo voy y no sé no sé si darle puerta grande o enfermería porque va a depender mucho del resultado más que de más de que sea una opción utilizar esto para los videoclips bueno yo creo que al final puedes tener videoclips un poco surrealistas esotéricos para grupos que no tienen presupuesto entonces yo creo que se va a usar pero con con resultados medianos yo creo que va por ahí pero te traigo un puerta grande enfermería Matías que yo creo que te va a enamorar porque Paul Renzo Renzo oyente amigo de monos podcast nos manda atención una opción para esa gran única inigualable y apoteósica sección llamada puerta grande enfermería ahí Paul Renzo ha ganado mucho punto citas textualmente citas textualmente porque él nos trae chat pdf punto com es decir por fin alguien con orgullo y con valentía le ha puesto a las cosas su nombre no es que es un asistente virtual el segundo cerebro no habla con tu pdf aquí puedes subir tu pdf y hablar con él por fin alguien nos da la mierda que nos gusta Matías pues tengo que decir que lo he probado lo he probado pero con el primer pdf que me he encontrado en mi escritorio que era una nota de prensa de unos altavoces de sonos o sea nada excesivamente largo de hecho tendría tres páginas y funciona muy bien le he preguntado cuánto cuesta tal modelo y dice el modelo cuesta 500 dólares como puedes ver en la página uno entonces esto es súper útil esto es súper 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 útil y aunque sea siempre lo decimos solo pasarle un prompt enorme a chat gpt en este caso será la API de chat gpt que ya está abierta me imagino pues es una idea muy muy útil que ya creo que ya habíamos visto cosas parecidas pero es una idea muy muy útil que puede servir pues a ingenieros técnicos que trabajen con pdf también bueno un montón de gente que trabaja con texto realmente sí fíjate que ellos dicen ahora mismo tienen un poco de limitación es decir los pdf que por defecto gratis que puedes usar tienen un máximo de 50 páginas y si quieres pasar de eso mete tu key de la API de OpenAI para pagar tú vale porque estas cosas se van de madre ya comentamos el caso a breve que el pobrecito ha cerrado ha liberado el código está muy interesante pero de momento estos proyectos están buscando usuarios crecer pero tienen los costes seguros que el único que seguro que gana aquí pasta es OpenAI pero bueno tenemos insospechadamente chatear con tu pdf es puerta grande para Matías pues ahí lo dejamos y nos queda hay uno que me gusta mucho Matías la era de los shows automatizados yo creo que ese puede ser el nombre show automatizado porque volvió el de el de Seinfeld ¿cómo se llama? Nothing Forever sí pero ya no es ya no es Seinfeld han hecho algo raro han hecho algo raro porque mete un un personaje nuevo que se llama Leo a mí en estas cosas no me gustan las novedades ya yo estoy en contra eres ortodoxo de las series generadas por Leo ortodoxo de algo que se crea de la época buena Matías bueno bueno le recordamos a nuestros amigos estocásticos y estocásticas que esto era pues joder todo un show en 3D de animación que replicaba tanto los guiones como los personajes como la escena típica de Seinfeld en el piso de Seinfeld en la de la sitcom famosa ¿no? y era muy curioso porque muchas veces los chistes eran extrañamente interesantes porque era como un intento de comedia que no tenía gracia entonces era curioso de ver es curioso de ver se están retransmitiendo en Twitch pero fíjate yo lo junto con con otras cosas como por ejemplo Hacker FM en el que han sacado un podcast con dos anfitriones que en realidad no existen Matías o otro proyecto que se llama Athena Heroes ¿no? que básicamente en Twitch la gente manda preguntas y un personaje famoso que tú le digas ¿no? pues igual que el carácter hay pues aquí en Twitch incluso con la animación y el vídeo pues te responde tú te puedes salir Donald Trump a responderte algo que tú le preguntes cualquier cosa y yo cuando cuando me metí a lo mejor lo entendí mal porque hay cosas en inglés que a veces se me escapan Matías pero me dio la impresión de que Steve Jobs está comentando la I guillotina porque alguien le había preguntado sobre eso pero todo era generado en tiempo real con la inteligencia artificial no sé tú le ves futuro a esta tendencia creativa Matías a mí me divierte mucho a mí me divierte mucho y ahora también hay una tendencia que no sé si la has visto que es replicar la voz de por ejemplo narradores históricos de deportes en Argentina por ejemplo y utilizan esa voz para narrar los vídeos más estrabóticos que pueda si va a girar a mí estas tendencias me encantan no sé qué pensará el dueño de la voz pero pero a mí estas tendencias me gustan mucho y por supuesto que los shows generados por IA ya sean podcast series o deepfakes como este último yo creo que dependerá del resultado nuevamente pero tienen tienen su público ¿no? sí sí bueno están saliendo los proyectos muy bien el último Matías a ver te lo lanzo la agencia de modelos virtuales ¿vale? Deep Agency ofrece servicio de estudio fotográfico virtual con tecnología de inteligencia artificial para obtener fotos profesionales sin salir de casa contrata modelos virtuales y crea un gemelo virtual con un avatar que se parezca a ti eleva tu juego fotográfico y día a día a las sesiones de fotos tradicionales atención Matías porque llevamos meses anticipando oye la IA viene por el trabajo o por va a hacer muchas tareas de listos ¿no? de creativos de consultores ¿no? en la información va a haber una gran agitación en el contenido pero ahora la IA viene por los guapos Matías si estás bueno si estás buena ya no puedes confiar en tu físico y en tu atractivo para ganarte la vida esto es esto es terrible Matías sí bueno han mejorado tanto ¿tú te acuerdas las campañas de bots falsos en Twitter que todos tenían la misma cara generada por IA todos mirando de frente que parecía una foto de carnet han mejorado tanto la generación de fotos realistas de personas que bueno hasta la gente guapa corre peligro y bueno también ofrecen servicios he estado mirando antes he estado bichando antes la web también ofrecen servicios para modelos reales para mandar fotos más convincentes a las agencias de modelos y bueno Mati antes de que terminemos nos quedan 5 minutitos de podcast creo que hay que hablar de meta de llama de Mark Zuckerberg Matías claro a ver es que Mark Zuckerberg quiere tener su protagonismo después de la cagada del metaverso y de todas estas noticias de que iban a invertir no sé cuántos miles de millones en el metaverso ahora están pivotando a la IA de una forma aceleradísima sí sí él puso un post en su Facebook que comunica mucho por ahí que dicen que están reuniendo a todos los equipos que trabajan en IA para juntarlos y hacer ahí como el Dream Team de la IA generativa dentro de Facebook en el que a corto plazo podrá dar herramientas creativas y expresivas pero a largo plazo se centrarán en desarrollar personas con IA que pueden ayudar a la gente de diversas maneras Matías experiencias con texto como el chat de Whatsapp o del Messenger de Facebook con imágenes con los filtros creativos de Instagram también en formatos publicitarios y con vídeos y por supuesto experiencias multimodales yo creo que claro yo me equivoqué de camino como cuando viaja mucha gente junto en coche pues se encabezonó en que era por el otro lado se da cuenta de que todo el mundo va más rápido y ahora tiene que pisar el acelerador me tengo que pasar etapas y etapas y ponerme ya multimodal porque si no me comen tenemos que empezar a ser más multimodales con el podcast porque está claro que es el futuro bueno en todos los casos hay una cosa muy interesante de Facebook que publicaron un modelo que es prácticamente una alternativa a GPT-3 o GPT-3.5 que se llamaba Llama se llama Llama vale bueno esta me gusta cuando ponen nombres divertidos a las cosas la verdad pero se están agotando ya si si bueno el caso es que Llama pues de nuevo este no es multimodal procesamiento de lenguaje natural texto y la idea de Facebook ha sido pues no montar un chat GPT y no ofrecer una API sino darlo libremente a investigadores para que el resto de investigación en todo el mundo pueda seguir avanzando y no tenga una herramienta que solo una gran compañía como Facebook ha sido capaz de generar lo interesante claro es que este Llama inmediatamente se ha filtrado ¿por qué? porque tú tenías un correo punto edu y ya Facebook te dice toma el modelo tira para adelante claro pues inmediatamente torres en Forcham ha empezado a distribuirse y ha empezado a formarse un proyecto muy curioso que es bueno este modelo está bastante bien optimizado con respecto a GPT3 y hay gente hay distintos tamaños del modelo bueno técnicamente es más complicado ¿no? pero digamos que hay versiones del modelo más reducidas que se pueden instalar en local y hay mucha gente que está instalando Llama en sus ordenadores Windows en Linux en Mac y que de alguna manera dicen que está dando un rendimiento estas versiones instalables en local parecido al DaVinci 3 de OpenAI es decir estaría al nivel de hace un año OpenAI y que de alguna manera claro como además estos modelos permiten embeddings merge es decir permiten una serie de mezclas modificaciones etcétera estamos en un momento un poco stable diffusion de los modelos generativos modelos grandes de lenguaje gracias a que Facebook ha sido generoso repartiendo repartiendo llamas y de repente se nos acerca un horizonte en el que oye estos modelos no son cosas solo que haremos a través de API o a través de internet sino que en ordenadores y portátiles actuales que tenemos en casa vamos a poder ser capaces de ejecutarlos lo cual es yo creo que un cambio y una noticia potente Mati sí potente a nivel de privacidad y a nivel de lo que veníamos comentando en los últimos episodios que si centralizas todo a través de la visión de una compañía como OpenAI pues va a ser una los filtros de censura etcétera van a estar sesgados pues de acuerdo a lo que dice esa compañía en lo cual te da mucho mucho más juego además tenemos procesadores ya muy especializados en inteligencia artificial o sea no procesadores sino sistemas en chip con sus motores neuronales nuestros móviles que ya nos irán permitiendo procesar estos modelos eso de tener un Estable Difusión y un ChargerPT en local en el móvil en dos o tres años Mati yo creo que está ahí está ahí y creo que puede ser al final llámame desconfiado diciendo ¿y si Zuckerberg y Lecun y toda esta gente de Facebook dice ¿cómo podemos joder a OpenAI? que nos están vacilando los chavales estos tal ¿no? que es ellos montan un negocio a partir de la API la clave de OpenAI ahora mismo es usa las APIs usa a través de Microsoft a través nuestra cada vez que se monte una aplicación pues necesitas tal pero si de repente ahora mismo no lo permiten por licencia esto solo se puede usarte la licencia es complicada pero solo con fines investigadores educativos etc pero si Meta dice venga os dejo usarlo a todo el mundo de repente tú eres una startup dice ¿qué uso? ¿el modelo gratis de Facebook ejecutándolo o me gasto una pasta en que cada usuario me cuesta dinero porque le tengo que pagar la API a OpenAI? pues una manera de oye voy a joder perdón la expresión voy a fastidiar a OpenAI podría ser este camino entonces bueno yo si llámame desconfiado llámame que no creo en las casualidades creo que por ahí puede haber también algo de vamos a tantear este camino muy interesante aunque bueno también es cierto que Facebook no tiene no desarrolla hardware aparte de las ocultas etc y por ejemplo Apple que está como muy en silencio en todo este mundo de de la de la IA tiene los procesadores con para móviles más potentes y también ahora con los Apple Silicon también en el escritorio y Google igual que tiene sus TPUs en el móvil tiene sus procesadores tensos también muy enfocados en inteligencia artificial entonces aparte de para startups yo veo que para usuarios finales la posibilidad de ejecutar esta estos modelos en en hardware también pone a Apple o a Google como como actores importantes frente frente a Facebook vale pues Matías estando muy de acuerdo contigo creo que es momento de cerrar pero no sin antes la hot take porque la habíamos prometido de la audiencia necesitamos agitar el podcast necesitamos que esto pase a otro nivel encender la llama en el debate de la IA y yo te voy a decir la mía no sé si tú tienes una o la quieres guardar para el próximo capítulo aquí va la mía atención Matías agárrate bien a la silla atención el aprendizaje reforzado con feedback humano atención esto que estáis vendiendo ahora en realidad es un regreso al aprendizaje supervisado déjenme analizar fin 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 lo llevo dos semanas pensando Matías porque claro no sé yo si conseguiremos encender las redes con este rant Matías me has dejado descolocado te voy a tener que pensar en mi hot take para la semana que viene claro es que van de moderno es que el dear learn que ya no es supervisado pero ah ahora de repente me metes una fase supervisada por humanos ¿no? pues eso es supervisado estás volviendo atrás no has avanzado tanto como me habías prometido ahí lo dejo bueno pues con ese hot take cerramos el episodio número 9 de monos estocásticos gracias a todos los que nos oís todas las semanas y volvemos la semana que viene con un episodio nuevo con muchas más noticias con muchos más hot takes y con muchos más startups que van a ir a parar a la enfermería porque esta semana han sido muchas puertas grandes sí hasta pronto chao 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 Gracias por ver el video.